Oigan, hace unos días les informamos en otro orden de ideas que antes que nadie, mejor que cualquiera, Ninel Conde desmintió aquí categóricamente las declaraciones de un señor ex socio de Larry Ramos. Su nombre es Norland Moncada, quien aseguró ante el FBI ahí en Estados Unidos que Ninel es quien esconde parte de los millones. Lo dijo así el señor Moncada, que Larry le había dicho que una parte estaba en España, otra estaba en Colombia, y otra estaba con su esposa, con Ninel Conde, pero que Ninel no le estaba colaborando con este asunto. En vivo, saludo al señor Norland Moncada. Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Mucho gusto. ¿Qué tal, señor Infante? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gusto saludarlo. El gusto es mío. Oiga, ¿hace cuántos años conoce al señor Larry Ramos, señor Moncada? Yo a Larry lo conozco desde el 2009, lo conozco aquí en la ciudad de Miami, yo residía y vivía en Nicaragua. Yo lo llego a conocer por invitación de un amigo en común. Vengo a Miami, en ese momento Larry no tenía absolutamente nada, no tenía ni carro, ni apartamento. Lo conozco en el aeropuerto, él me recibe con ese amigo en común nuestro, me presenta los logaritmos que en ese momento él estaba desarrollando y al final lo que surgió de ahí fue una amistad más que negocios. Eso fue en el 2009. Del 2009 al 2021 estamos hablando de 12 años. ¿A lo largo de estos 12 años hicieron algún negocio juntos Larry y usted? Sí, señor, efectivamente. Eso fue en el 2009. Como le dije anteriormente, desarrollamos una amistad, desarrollamos una muy bonita amistad. Yo viajaba a Miami tres, cuatro veces al año. En el 2014 yo me junto con Larry Ramos y nuestro amigo en común, Titos Mulamba, y les comento que yo estoy desarrollando en ese momento un proyecto de una refinería de aceite de palma. Ok. Ya yo tenía, ya yo tenía comprada la propiedad y estaba en la etapa de planificación del proyecto. No pasó a más. Cuando yo regreso a Nicaragua, Titos me comenta que Larry se queda interesado en el proyecto y que quería viajar a Nicaragua, conocer un poquito más del proyecto y participar en el proyecto. Ok. Cosa que para mí fue un poquito difícil porque era un proyecto bastante familiar. Sin embargo, en otra ocasión que yo viajo a Miami, comemos los tres y ya Larry me hace un planteamiento ya formal de participación accionaria en mi sociedad en Nicaragua. Él viaja a Nicaragua, formalizamos la sociedad y en ese momento, señor Infante, Larry entra con 20% de la compañía en Nicaragua y el tío del señor Larry, el señor Jairo Ramos, entra con un 10%. Le estoy hablando del 2015, a mediados, si no, si más no recuerdo, a mediados del 2015. Ok. Oiga, ¿y cómo fue como socio Larry? ¿Fue respetuoso? Fue muy efímero. No, Larry en todo momento, yo no puedo decir lo contrario, en todo momento mantuvimos una relación cordial, de amistad, de mutuo respeto. Inclusive yo lo invité a él y a Titos Mulamba a viajar. Estuvimos en Panamá y estuvimos en Costa Rica buscando potenciales clientes que nos vendieran el crudo de palma. Pero su sociedad fue muy efímera. ¿Por qué le digo efímera, señor Infante? Porque eso fue, como le digo, a mediados del 2015, como todo proyecto, como todo proyecto que esté en desarrollo, lleva a capitalizaciones. Hubo una primera capitalización en el 2000, a finales del 2015, consta en acta, de acuerdo al Código Mercantil de la República de Nicaragua, libro de actas, acta número 13. Consta en actas que se da la primera capitalización, donde se llama a una asamblea de socios, el señor Larry y el señor Rairo no pudieron estar, sin embargo, ellos expresaron que no estaban dispuestos a poner en ese momento dinero, sino, como en toda sociedad, ellos iban a sacrificar la capitalización con participación accionaria. Ellos en ese momento, de acuerdo al acta número 13, bajaron del 20%, Larry, al 14%, y el señor Jairo Ramos bajó del 10% al 7%. Hasta ahí, finalizando el 2015. Posteriormente a eso, perdón, díganme. No, no, adelante, adelante, lo estoy escuchando. Ok, gracias. Posteriormente a eso, hubo una segunda capitalización en el mes de enero del 2016. Consta en acta número 26, si no me recuerdo. Consta en acta número 26. En esta segunda capitalización, el señor Larry Ramos telefónicamente me llamó, cuando se le notificó la reunión de asamblea de socios, él me comentó que ya en esa ocasión no estaba dispuesto a sacrificar, ni a dar plata, ni a sacrificar participación accionaria. Él, de hecho, no participó, no asistió, bueno, en ninguna de las dos asambleas, él llegó a Nicaragua, y entonces él me dio la opción en ese momento de invitar a una socia inversionista en el proyecto, el cual yo le pregunté que quién era esa socia inversionista que él nos quería proponer, y él literalmente me dijo que él podía llevarnos como socia inversionista a la señora Alejandra Guzmán. La sociedad en pleno, la sociedad en pleno, dijo que no, no por no tener nada en contra de la señora Alejandra Guzmán, porque no la conocemos, no tenemos nada en contra de ella, sino, como le dije inicialmente, la sociedad es una sociedad muy familiar. Entonces se le dijo que no, Larry en ese momento perdió comunicación con nosotros y mandó vía correo las acciones endosadas, regresando las acciones. Cuando él hace ese acto, nos comunicamos con él y le dijimos que por favor llegara a Nicaragua a la reunión de asamblea de socios, donde le íbamos a presentar el informe de las capitalizaciones, donde él ya estaba en debernos, vuelvo y le repito, de acuerdo a acta número 26, todo está completamente respaldado y documentado, casi 180 mil dólares. Él no me contestó nada, dijo que lo iba a ver con sus abogados, y para mi sorpresa, lo que vino en respuesta de esto, fueron dos cartas de dos abogadas de parte de él, una la señora Marían Salazar y la otra, no recuerdo quién es, no recuerdo el nombre del apellido de la abogada, donde nos estaba pidiendo el retorno de su inversión. Obviamente, los que hemos estado en negocios, los que tenemos y sabemos cómo se manejan los negocios, eso es completamente inviable. Le volví nuevamente a invitar al señor Larry que llegara a Nicaragua, que se sentara con nosotros, cosa que desde febrero del 2016, él ya dejó de atender. Permítame, permítame para terminar este capítulo. Después del febrero del 2016, él dejó de contestar los correos, las llamadas, y yo no volví a saber absolutamente más nada de él, hasta en abril del 2021, cuando él fue detenido en Fort Lauderdale. Lo escucho. Perfecto. Tengo poco tiempo, quisiera saber en qué momento Larry lo extorsiona y en qué momento le comenta Larry a usted que parte del dinero que había defraudado lo tenía Ninel Conde. Sí, señor. Quisiera hacer eso, le escuché la introducción y quisiera hacer una pequeña acotación. Sí, señor. Señor Infante, señor Infante, Yo en ningún momento, en ningún momento he acusado a la señora Ninel Conde, no me consta, y quiero dejarlo muy claro, no puedo, no soy yo, yo no me consta ni puedo dudar, ni me corresponde dudar de la honorabilidad de la señora Ninel Conde. No tengo el gusto de conocerla, por lo tanto, no soy yo el que la estoy acusando. El señor Larry Ramos, en dos ocasiones, en el balcón de su apartamento, me manifestó la imposibilidad que estaba teniendo de traer el dinero a Estados Unidos y, por lo tanto, estaba teniendo problemas hasta de pago de rentas, a tal punto que en el mes de abril me muestra una carta donde tiene tres días, le están dando tres días y lo van a echar del apartamento. Y este, su servidor, señor Infante, le paga ese mes de renta a Larry Ramos. Y es ahí donde él me comenta de que su plata está distribuida en España, Colombia, y una parte de ese dinero es tenedora, es tenedora su señor esposa, en este caso entiendo que es la señora Ninel Conde. Pero, vuelvo y le repito, en todo caso, es una situación que tiene que arreglarlo ella con su esposo. Yo no le estoy diciendo, yo no le estoy afirmando, no me consta. Así que, ¿qué le puedo decir? Si ella, a como escuché, me llama o me demanda, yo voy a decir literalmente lo que le estoy diciendo a usted. No me consta. Por lo tanto, yo no dudo de la honorabilidad de la señora Ninel Conde. Por supuesto. Señor Moncada, un abrazo hasta mañana y gracias por aclararnos estos temas. Buen fin de semana. Muchas gracias, señor, para servirle. Buenas tardes. Norland Moncada. Muy bueno. Mañana se cumplirán cinco años desde que Juan Gabriel cerró los ojos para no volverlos a abrir. Y aunque como legado quedaron sus hermosas letras, también dejó atrás un gran río legal. Recordemos. Qué grande, qué grande fue Juan Gabriel, definitivamente. Y dejó problemas también. O sea, a ver, ¿por qué personas tan inteligentes, tan grandes, no dejan sus papeles bien? Mira, comentábamos ahorita con nadie. Y le digo, bueno, todas las propiedades que Juan Gabriel en un momento, porque le gustaba mucho regalar o terrenos o casas, pero cómo no se hacía de una forma perfectamente legal para que nadie tuviera ningún problema. Porque no le gustaba pagar impuestos tampoco, ¿eh? Muy cierto, Gustavo. Pero también será porque sabrán que ellos están, nosotros los magnificamos, ellos creerán o sabrán lo grande que son, porque recordemos que son personas que vienen de abajo y de repente tienen mucho, pero en su interior siguen siendo esas personas que vienen de abajo, que crecieron así. Gente, por ejemplo, con Joan, que ahí sí tengo el gusto de conocer toda su vida, nos decían de Joan Sebastián, el señor cómo llegaba a comer y comía con unas ganas, o sea, siempre eran unas comilonas que hacía el señor y que no le gustaban tanto los cubiertos, aunque era un caballero y siempre haciado y todo, cuando comía, él comía como comía de niño, con esa hambre, no quería que se lo olvidara y a lo mejor también por eso esas personas tan grandotas, de repente se les olvida y ellos siguen trabajando, trabajando, trabajando y no piensan en la magnitud de problemas. No, no, no. En el caso de Juan Gabriel, En el caso de Juan Gabriel, él dejó un testamento, dos años antes lo firmó, si era desordenado porque decían que a donde él iba, compraba siempre una casa, me gusta, la compro, y muchas veces olvidaba las compras que hacía de tantas cosas que... Ya, amiga, pero compras una casa, hay que pagar el predial, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar todo. Mira, pues con todas estas casas, terrenos que compró, podremos preguntarle justamente a su alba, sea el abogado Guillermo Pouz, porque justamente en el marco del quinto aniversario luctuoso en vivo, saludamos a la nación del vivo de Juárez, al abogado Guillermo Pouz. Buenas tardes, abogado. Y bueno, gracias por la llamada, y nos está escuchando lo que estamos por aquí comentando, de que si Juan Gabriel regalaba un terreno, regalaba una casa, ustedes están tratando de recuperar absolutamente todo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, tratamos de recuperar lo que efectivamente le pertenece, y no es que fuera desordenado, era espléndido. Sí, claro. No, eso sí, sin duda. Pero vamos por partes. ¿Qué pasó con las propiedades que le dio a Silvio Urquidi, y esta señora mañosamente dice, pues ya me las dio, no te las regreso? Son propiedades que siguen en litigio, Gustavo Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Y estamos confiados que por los antecedentes, por los documentos que tenemos, por cómo se ha llevado todo, llegará a buen puerto. Es decir, más allá de lo que la señora sostiene diciendo, estamos confiados que la ley va a prevalecer y que se recuperarán las propiedades a favor de la masa hereditaria. Oiga, hay muchas cosas que dicen que están perdidas. Por ejemplo, hay un cuadro de un valor incalculable, que, corríjame si es de la señora María Félix, por favor, y que quién sabe quién lo tiene, ¿dónde quedó la bolita? Es un cuadro de la autoría de Diego Rivera, en donde retrata a María Félix, y que posteriormente le pertenece a don Alberto. Toda la historia de ese cuadro se ha contado, y lo que tratamos de hacer ahora es, no está perdido, está identificado, estamos haciendo las gestiones para recuperarlo. Abogado, bueno, usted tiene la labor tan grande, en verdad, de recuperar absolutamente todo esto, propiedades, como dice Gustavín en este cuadro. ¿Cuánto tiempo más tardará, usted considera, para que todo esto se pueda cerrar y tener todo ya controlado? Como lo quiere Iván Aguilera. Una cosa es lo que yo quiero, y otra cosa es lo que seguramente va a ser posible. Un escenario por completo afortunado, me parece que sería un año, aunque complicado, pero no veo cómo ya una sucesión, que se encuentra en una situación tan pulcra, tan transparente, no pueda resolverse en más de dos años, cuando mucho. ¿Por qué? Porque además hay tantos proyectos por hacer y litigios que se han logrado terminar, que lo que restaría es simplemente regularizarlo, pendiente, darle carpetazo a lo que ya acaba siendo lastre y cerrar la sucesión. Qué gusto saludarle, abogado Pousa Distuñón. Abogado, ¿nos podría usted confirmar, gracias, nos podría confirmar, por favor, el estatus legal del señor Pablo Aguilera, quien está actualmente, o hasta el día de hoy, sabía yo, ocupando el rancho que le pertenece a Iván Aguilera como heredero universal? Bueno, el estatus del señor lo desconozco y no es algo que nos interese, pero en cuanto a las propiedades, que no formaban parte de la sucesión, sino son propiedad de Iván, se obtiene la restitución, el señor acabó perdiendo ese juicio como se le había anticipado que iba a suceder, tuvo que entregar las propiedades, no tiene condiciones ni manera de reponer o de hacerse cargo de la carga fiscal, tributaria, de seguridad social, ni de mantenimiento, pero al final tiene que salir de ahí, como se le dijo que iba a suceder, a él, a sus hijos, a los señores que los motivaron y a los abogados que lo patrocinaron. ¿Tiene un plazo para eso? Según recuerdo, esto ya sucedió, el señor ya no está ahí, simplemente falta la formalidad judicial, pero el señor sabe que ya no debe estar ahí. Claro, abogado, los saluda Lalo Carrillo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. El día de hoy estaba anunciada la canción del señor Diego Verdaguer, El Sol ya salió, la cual coescribió con Juan Gabriel, sin embargo, se tuvo que cancelar porque, dicho por el señor Diego Verdaguer el día de hoy, ¿ustedes no les cedieron los permisos? ¿Están en trámites para que se pueda relanzar este tema? ¿O pueda lanzarse, posponer el lanzamiento para las próximas semanas? Tenemos pláticas de hace varias semanas con el señor Bocadoro y con su oficina, en donde desde el principio se le dijo que no había forma alguna que se le autorizara a utilizar esa pieza, en tanto no revisáramos los antecedentes y se aclararan muchas situaciones para poder constatar que, o uno, efectivamente es una pieza de don Alberto, don Alberto no firmaba coautorías, o dos, si efectivamente es una coautoría, ver en qué condiciones supuestamente se pudo haber dado. A partir de ahí, teniendo esto aclarado y con términos legales precisos y claros, es que se determinaría la autorización para que el señor, si así lo desea, la pueda explotar. Oye, abogado, yo espero que ya se empiece a resolver los asuntos del señor Juan Gabriel, pero usted anda en muchos lados, tiene muchos contactos, lo llaman de muchos lados, y ya viene, por ejemplo, la nueva serie del señor Luis Miguel, la tercera parte, por lo menos en lo que vimos de adelantos, no vemos que vaya a aparecer Araceli Arámbula ahí, ¿eh? Mire, por la cronología que existe y la narrativa con la que termina la segunda temporada, a menos que la ficción fuera absolutamente una barbaridad, no hay manera que aparezca en esta narrativa biográfica la señora Arámbula. Ahora, independientemente de eso, que no significa que fuera el impedimento, por las pláticas y los acuerdos que tuvimos, me parece que la propia calidad y prestigio de la casa productora indica que así lo va a respetar y no va a suceder. Oiga, ¿y podemos saber con quién lo negociaron ustedes? Porque no creo que Luis Miguel se haya sentado a negociar. No, 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 fue directamente con la productora titular de la casa productora. Oiga, ¿y los hijos de Araceli y Luis Miguel? ¿Ellos sí pueden salir o tampoco pueden salir esos personajes? Mire, respecto de los menores, yo no tengo autorización a hablar, le podría hablar en general y siendo una situación en donde existe una guardia y custodia, tendría que haber autorización de ambos padres, me parece que este no sería el caso, pero no puedo platicar más al respecto, mucho menos tratándose de menores. Claro, oiga, déjeme darle vuelta al asunto porque su amigo, bueno, no es su amigo, este, Joaquín Muñoz, pues nos la intentó hacer otra vez porque primero muy salsita aquí, le gritaba a Adis que, ¡le ha puesto 500 mil pesos! Y si, entonces, ¿sabes? Decía, pues, me volteaba a ver así como diciendo, me presto, pues no, claro que no. No presto. O sea, 500 mil pesos, entonces Adis consiguió, no sé si el término sea el acta de defunción apostillada o apostillado del señor Juan Gabriel que llegó a través de la DHL, entonces lo mostramos, la mandamos y dice el señor que es falsa y que ya él no va a pagar por actas falsas. ¿Cuál sería su opinión, abogado Poust? Respecto al señor, no tengo opinión o más bien ya la he dado en varias ocasiones y tendría que ser un parte médico quien fuera más preciso. Pero legalmente hablando, lo que ha mostrado Adis es un acta de defunción apostillada, traducida por perito autorizado y certificada. Es decir, no hay duda que reúne absolutamente todos los requisitos legales necesarios de un documento en el extranjero para que pueda ser utilizado en otro país. No hay duda. Y tan es así. Tengo una duda. Me escribió él y me dice que no está nada notariado y que él no firmó nada. Pero tenemos el testimonio de él al aire diciendo que él apostaba 500 mil pesos y demás. Eso es, digo, no lo queremos el niño para nosotros, además de lo vamos a dar a una institución de niños que tengan cáncer, pobrecitos, les mandamos un beso y un abrazo muy cariñoso. ¿Se puede hacer algo con esa declaración, abogado Post? No, no me parece que reúnen los requisitos suficientes y además la palabra, la categoría, la clase no requieren de un papel firmado. De acuerdo, totalmente. Abogado, ¿puedo preguntarle el estatus de su proceso legal en contra del señor Joaquín Muñoz? A eso iba, exactamente el acta que usted muestra es el acta que sustenta y soporta el testamento que el propio señor Muñoz demandaba como viciado o como inválido. Esa misma acta es la que ratifica el juez en función del testamento para darle entrada a la demanda y en primer término, sin siquiera entrar al fondo del asunto, ya está condenado el señor Muñoz a daños y prejuicios por esta pérdida de tiempo que nos hizo pasar y por entorpecer esta primera etapa del juicio. Ahora falta entrar al fondo del asunto para que se le condene por el daño moral. No hay manera que él mantenga la posición de no reconocer ese documento cuando el propio juez en su mismo asunto ya lo está condenando. O sea, que sí lo sabe el loquito este, nomás que se hace tonto. No lo reconoce. No lo reconoce. Y ahora que, bueno, como menciona Gustavo, tiene usted muchos representados. Tocando el tema de la serie de María Félix, la que anunció Eiza González, donde será ella actriz y productora también. Usted representa a Luis Martínez, el heredero universal. ¿Tienen ya los derechos para realizarla? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Alguien se ha puesto en contacto con ustedes? No, no se han puesto en contacto con nosotros. Tuvimos posterior a la serie de declaraciones que hizo el señor López, una audiencia adicional con sus abogadas, simplemente intercambiamos puntos de vista, sabemos que esto sin duda terminará en un proceso legal, pero también estamos convencidos que no vamos a concluir ese procedimiento por llegar a un buen acuerdo. Ellos manifiestan tener los derechos de un documento que no quieren mostrar, yo les compruebo que tengo los derechos de un documento que les he dicho que les pongo a la vista. Ok, perfecto. Oiga, abogado, perdón, y mañana que se cumplen ya los cinco años, regresando un poquito a lo de Juan Gabriel, también se pretende, ¿por qué se aplaza este lanzamiento de los discos duetos tres y cuatro para el 2022? ¿Y qué es lo que se va a hacer para festejar al Divo de Juárez solamente de manera confirmada por usted? Bueno, lo que oficialmente está confirmado para remembrar a don Alberto es una misa el día de mañana, me parece que a las 11 hora de Ciudad Juárez y la serie de eventos musicales y de memorabilia que realizan los clubes oficiales de fans alrededor y en las conindancias de la Casa de 16 de septiembre y en el Paseo Juan Gabriel junto o con la coordinación de la maestra Alejandra Vargas que fue la última directora del Semillasi quien está en resguardo de la Casa de 16 de septiembre. Eso por cuanto hace al día de mañana. ¿Y cuál fue su otra pregunta? De los discos duetos tres y cuatro que se van a lanzar en 2022, ¿no? Sería duetos tres y cuatro que al parecer tendrían que ser los productos que primero salieran a la luz por ser los que dejó sobre el tintero mucho más avanzados don Alberto y a partir de ahí conforme los acuerdos que hayan con la disquera y que decida Iván serán las producciones que se irán liberando. Gracias, abogado. Abog, Guillermo Paz, gracias, un abrazo, buenas tardes, buen fin de semana. Un gusto, buenas tardes. Hasta luego. Guillermo Paz, muy clarito para hablar. La verdad es que sí, pero miren, vamos a seguir con el tema, pero de manera diferente porque por su parte regresando al sencillo de Gloria Trevi con María León, la cantante está más que feliz de poder trabajar junto a la Trevi porque pues la verdad siempre la ha admirado. Muy emocionada y fíjate que funcionó de una manera muy linda y muy interesante. Al mismo tiempo estábamos durante esta pandemia Gloria y yo haciendo nuestros discos y las dos estábamos trabajando con Marcela de la Garza y en uno de esos momentos alguna canción mía paró en los oídos de Gloria y dijo, ¿qué es esto? Dijo, es que es una canción que estoy escribiendo con María. Me dijo Marcela, Gloria dijo, me encanta esa canción. Y entonces le dijo a Garza, bueno, pues si quieres le puedo decir a María a ver si esa canción te la da para tu disco. Y entonces dijo Gloria, no, no, esa canción la tiene que cantar María y bueno, pregúntale si quiere que la cantemos juntas. Entonces, claro que cuando me preguntaron, o sea, fue así de... Dije, claro, por supuesto que sí. Para mí es un honor y un halago que Gloria quiera compartir conmigo música, porque hacer una colaboración no es solamente el suceso de la colaboración, sino que hay una convivencia, hay una conexión y hoy en día pues somos amigas. Y cuando tuve la fortuna de conocerla, pues me enamoré más porque aparte de que tiene una energía que no sé cómo y de dónde sale tanta energía en esta mujer, conocí esta otra parte de su humildad, su generosidad, la fe que ha tenido en mí y en mi proyecto, híjole, me llegó al corazón, ¿no? Y aparte también me compromete y digo, no, tengo que ser tan chica como ella cree que estoy. Qué belleza ver estas dos mujeres. Y seguimos platicando que quién podría ser Sergio Andrade. Es que mira, yo le decía a Gustavo, fíjate que probablemente me gustaría ver a Oscar Jainada, obviamente. Pero muy diferente. Sí, no. Pero sería un reto, sería un reto actoral para él. Por supuesto, que es un gran actor y la execuitaría, yo sé completamente la piel de Luisito Rey en un segundo. Es pesado, con P de pesado, pero este... es muy bueno. Pero es un gran actor. Sí, pesadísimo de como actor también. Oye, Martín Altomar lo decía Osiris Carvajal. A mí se me hace el como... El coque Muñiz. El coque, sí. Mi coque, claro. Porque tú estás perfecto, parece casting. La verdad es que sí. Y el reto sería ser malo porque el coque es puro bonachón, ¿no? Muy bonachón. Sí, sonríe muy bonito el coque y todo, pero podría quedar. Pero bueno, es parte de, porque Sergio era una persona encantadora, a decir de las víctimas. Cuando quería, era encantador. No, no, pero públicamente era encantador y por privado pues ya era el demonio andando, ¿no? Entonces, es un buen reto. Es un personaje que es interesante de interpretar, yo creo que para cualquier actor. Yo lo conocí bien, Andrade, lo conozco bien. ¿Y qué opinión tenías cuando no sabías, todavía no tenías el conocimiento de este crimen? Que era un cuate muy serio, que era un hombre serio. Se me hacía muy raro que todas iban con la cabeza abajo, hablaban bajito, vestían faldas largas. Como en una secta. Sí, o sea, que no había hombres y que el único que daba instrucción sea Sergio Andrade. A mí siempre me pareció muy extraño eso, pero dije, bueno, cada quien trabaja tiene su manera de trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y voy a ir cambiando y siguiendo, mejor dicho, por otro lado, María León no es conocida solo por su talento, sino también por su innegable belleza. ¿Acaso se animaría a abrir una página de Only Fans? Es cierto que para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual justo porque de pronto existe esta necesidad de diferentes personas por una cuestión histórica y social de desacreditar las partes, sobre todo, de las mujeres. Para mí es importante que la gente sepa que somos todo. O sea, que sí podemos ser una profesionista, si podemos tener inteligencia emocional, inteligencia mental, que podemos tener una carrera, que podemos hacer muchas cosas y también sentirnos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y orgullosas de nuestra piel y mostrarla como si nos hincha la regalada gana. Porque al final también eso es parte del poder, ¿no? Es parte de lo que somos. Entonces, por eso me tomo muy en serio esta parte de la sensualidad. No sé si Only Fans es una plataforma para mí porque no lo hago de una manera lucrativa, o sea, lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda, se vuelve demandante a lo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero. Por eso es que lo plasmo en redes sociales de esta manera gratuita, vamos a llamarle así, o a nivel complicidad o a nivel amalgama de todo lo demás que hago, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. No creo que sea una plataforma para mí. No lo eches por tierra, querida María León, porque se gana mucho dinero ahí. Millones, sí, mucho. Yo creo que esta muchacha la que daba el clima, no la de aquí, sino la de Televisa, Janet García, ya no hace nada más que eso. Pero hay... Es que son ingresos millonarios. Ahora hay un riesgo porque ya van a cambiar las políticas, ya anunciaron que van a cambiar las políticas de OnlyPans. Cuando es sexo explícito, ¿no? Ya no van a permitir nada de sexo explícito, que mucha gente se va por eso, por desnudos completos y teniendo sexo. Y María se ha distinguido por ser muy sensual en las redes sociales, siempre ha presumido su cuerpo porque es una mujer que trabaja muchísimo ese cuerpo, su disciplina, su alimentación y siempre la vemos siendo distintas actividades, ¿no? Pues a ella me gustaría como Gloria Trevi, ¿eh? Ah, claro. Sí, claro. Sí, completamente. Sin dudar. Ay, no sé, yo no la veo. A ella me gustaría como Gloria Trevi. Es que si tú a Gloria Trevi le quitas las medias rotas, los pelos así, demás, es una muchacha delgadita, flaquita, tranquila, y ahí sé que se vea si es actriz o no María León, ¿no? Pero ya es que decían que querían a la chule. Ay, no. A mí la chule me conflictúa porque son de la edad, entonces mejor que no a Gloria Trevi. Es una jalada. ¿Quién sabe qué marihuana se le ocurre de eso? Ahora, María León le regala siempre a los fans muchísimos videos muy sensuales, muy medidos. Si ella no tendría que hacer más, si esos videos los pasa OnlyFans, tiene clientes. Sí, seguro. No, sí, ¿eh? Sin tener que hacer más. Exacto. Y es un manejo de plataformas y redes sociales. Podría ser más regatada, ¿no? En sus redes que están abiertas para el público en general y en OnlyFans ganar mucho dinero. ¿Quién se dice de lo que ella quiere y queda millonaria? ¿Por qué ellas no hacen? Si tanto están aconsejando, pues también deberían de hacer su OnlyFans. A ver, en la quincena me voy a suscribir a OnlyFans de Mónica y Adis. Órale, ya háblan, háblanlo. Ok, amigo. Oye, a ver, esperamos. A ver, si ustedes son tan, saben tanto de eso, dan consejos, como dice Lalo, ¿por qué no abren su OnlyFans? Así como o sea, compañera de la mañana que tiene su OnlyFans. No, está bien. Y yo ayer hablaba con un amigo que me decía y me mostraba, justamente me explicaba un poco más de la plataforma y me enseñaba a una mujer que probablemente al mes gana 800 mil, casi un millón de pesos al mes. ¿De dónde es esa persona? Mexicana. Ahorita les digo, nada más que ahorita se me fue, pero ahorita le pregunto. Exclusiva, la hermana ya está en pláticas. No, pero en verdad es una, bueno, imagínate qué forma de ganarse. Hay quincenas que no lo sacas. Pues no sé. Uy, pues, ¿cuál es el millón? No, pero la mitad. Uy, qué mal. Sí, claro. O sea, pero hay quincenas que no ganas el millón de pesos. Ya con eso podrías subsanar tus gastos ya completos. Estás acostumbrada a tanto porque el salmón se le cago a la hermana. Imagínate. Como salmón contra corriente. Pues mira, ya fuera de broma, lo que tú haces de entrenar y eso, si le pones una música cachondona, ya está, no tienes que hacer más. Adis, a ver, ¿y la gente por qué va a pagar? ¿Por verla a entrenar va a pagar la gente? Con el cuerpazo que tiene Mónica, créeme que sí. Y tú, Adis, haciendo los frijoles puertos de eso que decías. Exacto. Adis, tras la nota, Adis escribiendo la nota, Adis haciendo los frijoles, lavando ropa. Ahí está, ya ves. Así como estás en cipolite luego. Ah, sí. Y van a pagar, o sea, por verla a hacer entrenando y haciendo frijoles, ¿no? Hello. Ay, qué lindo. Para todo hay gusto. Lo diferente llama la atención. La gente se desubica, no puede ser. No fue mi idea, fue de él, ¿eh? ¿Qué? Háganlo y cuando ganen me agradecen y me pagan, ¿eh? Háganlo, háganlo y cuando ganen me dicen.